hola hola amigos si quieren saber qué es y cómo configurar el efecto fantasma en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual jay 8.3 entonces el vídeo y pues es una pregunta que me han hecho ya hace algunas semanitas pero pues hasta ahora tengo tiempo de poder contestar con este vídeo entonces el usuario me dice que a veces cuando él trabaja con su controladora al cargar las canciones tiene que girar la perilla hacia la izquierda hacia la derecha para poder enganchar el programa y así poder modificar la ganancia los ecualizadores o el pitch a esto se le llama efecto fantasma que es cuando el software no coincide con el hardware en este caso pues la controladora listo entonces pues para ser un poco más explicativos voy a dar un ejemplo listo vamos a cargar por acá esta canción vamos a cerrar vamos a cargar otra canción listo vamos acá si ustedes se fijan él ya genera en el pitch el efecto fantasma que es el efecto fantasma fíjense aquí quedó una como una marca de agua que es donde está el pitch en el hardware como ustedes pueden ver ahí en la imagen que les estoy mostrando en pantalla listo vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver si ven donde está el 0 y donde está el pitch ok vamos a ver por acá pero en el software el pitch está acá listo que es lo que tengo que hacer en mi caso tengo que agarrar correr y seguir corriendo hasta encontrar al software el hardware encuentra el software y ahí si ya lo puedo manipular si lo ven ok eso pasa tanto en el pitch como en la parte de la mezcladora la ganancia los ecualizadores listo listo vamos a hacer ejemplo vamos a mover estos dos así moví el bajo y el medio pero espero que me tenga un poquito de paciencia porque estoy solo aquí grabando este video con ambas cosas fíjense que vuelve y se genera el efecto fantasma aquí y en el ecualizador bajos y medios fíjense que en el marque de agua me aparece donde está el hardware que es este entonces para recuperar tenemos que volver y ahí si ya empieza a manipular así se ve vamos a hacerlo acá recuperamos tan y sin siquiera seguimos ok ese es el efecto fantasma espero les haya quedado claro ahora vamos a ver cómo configurar y cómo virtual dj interactúa o arregla este tipo de diferencias listo nos vamos aquí a configuraciones en configuraciones nos vamos a lista completa antes de continuar pues esto se genera porque en otras configuraciones además de las que le voy a explicar hemos configurado que tome ciertas características ejemplo si ustedes ven yo movi los los ecualizadores entonces es porque aquí audio audio vamos a ver audio aquí en audio yo tengo que resete los ecualizadores al cargar una nueva canción por eso me aparece en cero el ecualizador si yo le dijera que no el número resetea entonces cuando yo cargue una canción él me va a cargar la posición de ecualización que tiene la mesa para esa canción porque no le he dicho que resete el ecualizador ya vamos a ver lo puse no listo ahora y así mismo con la ganancia con otras características entonces eso se genera precisamente por configuraciones que hemos hecho a virtual dj seguimos bajando aquí encontramos performance tengo creo que lo pase esto por aca controllers listo que es la configuración que podemos realizar frente a la controladora hay un punto o dos puntos más bien específicos que es el control take over mode y el control take over mode pitch listo está en especial trae si ustedes se fijan está la opción y stands pick up gradual pero el pitch además trae algo que es relativo vamos a explicarlas listo entonces en install me dice que tan pronto como toque el delizable o el controlador virtual dj se alineará inmediatamente o rápidamente a esto entonces yo simplemente es mover el hardware y el automáticamente esté donde esté me va a llegar el software al punto del hardware entonces si mi hardware tiene un pitch bajo pero la música que está sonando tiene un pitch alto al tocar yo el pitch automáticamente el software me va a bajar la velocidad esto puede generar varios errores ya son configuraciones como ustedes las deseen tener listo virtual dj de estas opciones para qué se acomoden a su forma de mezclar ok después sigue pick up que es la que yo tengo y utilice creo que la que viene por defecto el deslizable en el controlador no funciona hasta coincidir con la posición de virtual dj entonces como ustedes vieron hasta que yo no moví el controlador hasta el punto donde estaba el hardware el software que apenas abierto al dj el no me enganchó el hardware listo eso fue lo que hicimos ahora sigue gradual el gradual es como el punto intermedio de ellos dos porque porque yo voy a mover el hardware y el software automáticamente va a reaccionar y a medida que yo moviendo el hardware el software también se va acercando hasta encontrarse en un punto medio listo y por último relativo que solamente es para el pitch solamente es para el pitch lo que nos indica es que si yo muevo el pitch en el hardware pero está aquí el pitch él se va a mover relativamente si yo lo muevo físicamente él se mueve aquí independientemente si aquí estamos ejemplo en más pit aquí menos pit si alcanzan a ver cierto vamos a configurarlo para ahora a ver si se toma la configuración ok si yo muevo hacia cero él va a aumentar si yo muevo a menos cero entonces él va a disminuir vamos a ver hacia cero hacia cero hacia cero hacia cero él se mueve relativamente solamente funciona con el pitch vamos a colocarla y está lo muevo y automáticamente se bajó listo entonces eso es lo que quería enseñarles en el video de hoy para no tener bien los conflictos con la controladora y saber que es lo que hace la controladora y que es lo que hace Virtual DJ practiquen, miren a ver que configuraciones les queda a su modo de mezcla y listo, ¿cierto? no le tengan miedo a esto, simplemente tengan en cuenta que cuando hacen una modificación verifiquen que es lo que están haciendo si no les gusta para nuevamente buscar esa configuración que hicieron y poder dejar como estaba anteriormente entonces este es el video de hoy espero que haya quedado muy clara esa duda bueno amigos, hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal comentar, compartir, escuchar mucha música practicar, pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima, bye bye